La cantante recuerda con mucha nostalgia que en ciertos momentos del día, su madre solía llevarla a ella y a sus hermanos a jugar a la plaza. Con el tiempo, comprendió la verdadera razón detrás de este gesto. Su madre buscaba distraerlos, para evitar que sentiran hambre al percibir el aroma de la comida de los vecinos. A veces, no había plata para comer. Hola gente zambera, en esta ocasión tenemos el gusto de hablar de esta enorme cantora, Mercedes Sosa. Comencemos. Cambia todo. Aire Mercedes Sosa, hija de Ema del Carmen Girón, una lavandera, y Ernesto Tucho Sosa, un zafrero, vino al mundo un 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán, en el seno de una familia muy humilde. A pesar de que su madre tenía la intención de llamarla Marta, fue encripta en el registro civil como Aire, ya que a su padre le gustaba más ese nombre. No obstante, en el ámbito familiar siempre fue conocida como la Marta, mientras que para el resto del mundo, se convirtió en la negra. Sin falla transcurrió en condiciones sumamente modestas, enfrentando a menudo la falta de comida en la mesa. Pero a pesar de ello, no dejó que este empañara su felicidad, destacándose por el amor que profesaba su familia y los valores que recibió de ella. El respeto por lo propio, así como por la cultura, especialmente la música folclórica, la cual se convirtió en su gran pasión. Desde sus primeros recuerdos, Mercedes siempre estuvo ligada al canto. Desde temprana edad, entonaba melodías en su hogar y en la escuela, o en festivales del partido peronista al que pertenecían sus padres. Confesó en numerosas entrevistas que cantaba de manera instintiva, sin ser plenamente consciente de ello. En sus propias palabras, La vida me eligió para cantar, aprendí que si no canto me muero, y tengo ganas de vivir. Este amor innato por la música, la llevó a participar en un concurso de una radio local, LB12, a la edad de 15 años. Aprovechando la ausencia de sus padres, que se encontraban en una celebración peronista, y el apoyo de su grupo de amigas. Ingresó al concurso bajo el seudónimo de Gladys Osorio, decisión que tomó por no tener la autorización de sus padres. Gladys era el nombre de una de sus amigas, y Osorio el apellido de una abanderada escolar. Su interpretación de triste estoy de Margarita Palacios, cautivó a todos, ganándose dos meses de contrato. El dueño de la radio, tuvo que visitar su casa personalmente, para solicitar el permiso de su madre. Su padre, por su parte, se enteró de su participación dos meses después, al escuchar a la Marta en la radio. El aporte económico, derivado de esta oportunidad, fue crucial para la economía familiar, consolidando a la joven como el orgullo de Tucumán. Y marcando el inicio de una carrera, que la llevaría a convertirse en un ícono indiscutible de la música folclórica argentina. Nuevo Cancionero En una peña conoció al músico mendocino Manuel Oscar Matus, y quedó prendada de él. Cuenta Mercedes que tuvo la opción de casarse con un hombre mucho más adinerado. Pero eligió a Matus, un hombre humilde, ya que de él provenían las más bellas canciones. Este amor la llevó a emigrar a Mendoza, y en julio de 1957, contrajeron matrimonio. La ceremonia se llevó a cabo con el mismo trajecito negro que ella solía usar para cantar, ya que no disponía de los recursos para comprar un vestido de novia. El fruto de esta unión fue su hijo Fabián, nacido al año siguiente. A finales de la década del 50 y principios del 60, se observaba un estallido de la música folclórica meramente consumista. Pero al mismo tiempo, surgió una corriente comprometida socialmente con el canto popular y la realidad del país, conocida como el Nuevo Cancionero. Entre los fundadores y promotores de este movimiento, se encontraban figuras como Armando Tejada Gómez, Manuel Oscar Matus y Tito Francia. Mercedes, a fin a muchos de estos ideales del nuevo cancionero, se integró rápidamente a esta corriente. Su primera producción discográfica en solitario, titulada La Voz de la Zafra, se grabó en 1961 y fue lanzada al año siguiente por el sello RCA Víctor. El álbum que contiene 12 canciones, 8 de ellas compuestas por Tejada Gómez y Oscar Matus, no tuvo la difusión esperada en ese momento. Pero año más tarde, adquiriría un valor histórico al ser el primer disco de la cantante y precursor del estilo que la caracterizaría. Además, sirvió como antesala de los mensajes que el nuevo cancionero buscaba transmitir. Como ya dijimos, este movimiento surgió durante el auge del folclore, siendo un fenómeno musical literario con el propósito de comprometerse con la realidad social de Argentina. El manifiesto del nuevo cancionero expresaba la idea de que el arte y la vida debían estar en constante transformación, buscando integrar el cancionero popular al desarrollo creativo del pueblo para reflejar sus sueños, alegrías, luchas y esperanzas. Mercedes guió toda su carrera artística por estos principios, desafiando a menudo prejuicios arraigados en el ámbito artístico, cultural o ideológico. La rigurosa selección de sus canciones tenía como objetivo establecer un fuerte vínculo con lo social. Las habilidades artísticas y personales de Mercedes sorprendieron a un público acostumbrados a otro estilo. Junto a su esposo, realizaron conciertos que gradualmente les abrieron puertas en diversos escenarios. En 1965, Mato lanzó el segundo disco de Mercedes, Canción con fundamentos, en el sello independiente El Grillo. Más que un álbum, fue un testimonio de los ideales del nuevo cancionero. Aunque este trabajo tampoco logró la repercusión esperada, el nombre de Mercedes Sosa crecía inexorablemente en las calles. Su estilo único, diferente y su voz agresta y conmovedora se convirtieron en su carta de presentación. Debut en Cosquín A pesar del evidente ascenso de la negra, le hacía falta un impulso definitivo para alcanzar su masividad. En aquel momento, el festival de Cosquín destacaba como el evento más importante del país en el ámbito folclórico, siendo la rampa del lanzamiento de la fama para numerosos artistas. Sin embargo, los organizadores se resistían a convocar a Mercedes. Se creía que la razón principal residía en las marcadas diferencias ideológicas políticas que existían entre la cantante, quien era afiliada al Partido Comunista, y los dirigentes del festival. Fue precisamente en el año de la publicación de Canciones con Fundamentos, en 1965, que gracias a un gesto de rebeldía y generosidad por parte del ya consagrado Forge Cafrune, Mercedes tuvo la oportunidad que hasta ese entonces le había sido negada. Actuar en el festival de Cosquín Cafrune decidió desafiar el protocolo establecido por la organización, y le cedió parte de su tiempo en el escenario, permitiendo que todo el público de Cosquín pudiera descubrir la voz de esta joven cantante. Yo me voy a atrever y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Le voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, que no ha tenido oportunidad de darlo, ¡Mercedes Sosa! Así fue como Mercedes entonó Canción del Derrumbe Indio de Figueredo Iramay, acompañada únicamente por su bombo. La audiencia estalló en aplausos y evasiones, incluso antes de que concluyera la canción, convirtiéndola en la revelación sorpresa del festival. El acto altruista de Cafrune sería posteriormente imitado por Mercedes, quien años más tarde sería ella quien cedería parte de su tiempo para dar espacio a las voces emergentes y permitirles mostrar su talento. Este evento marcó un antes y un después en la vida de la negra. Pese a estas noticias tan prometedoras, Mercedes experimentó un golpe significativo ese mismo año. Su esposo, Oscar Matus, decidió abandonarla junto a su hijo. Esta ruptura representó no solo un golpe económico, sino también un duro impacto emocional. Según relata Mercedes, los celos profesionales eran cada vez más evidentes, y Matus finalmente la dejó por una mujer más joven, cantante en el IFT. Este suceso la asumió en una depresión que la llevó a desarrollar una adicción por el alcohol. Sin embargo, encontró el apoyo necesario para salir adelante en sus seres queridos, y especialmente en quien se convertiría en su compañero y segunda pareja, Pocho Macitelli. Aunque la negra nunca se imaginó teniendo una relación con él, Pocho terminaría siendo, en palabras de Mercedes, el amor de su vida. Carrera en ascenso. La respuesta entusiasta del público después del acontecimiento de Coquín fue tan positiva que trajo el interés del sello Phillips, que en 1966 grabó su tercer álbum, Yo no canto por cantar. Este disco se convirtió en el cimiento de su éxito definitivo en el ámbito del canto folclórico popular, presentando una docena de canciones que hoy son consideradas antológicas, entre ellas, Canción del derrumbe indio, Samba Azul y Samba para no morir. La recepción fue tan destacada que, apenas siete meses después de su lanzamiento, Mercedes fue invitada a grabar otro álbum, titulado Hermano. En 1967 inició una gira por Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa, llevando su nombre a nivel internacional. Durante este periodo lanzó discos notables como Cantarle a mi gente y Con sabor a Mercedes Sosa, que acumularon un valioso repertorio de poesía argentina y latinoamericana, incluyendo temas emblemáticos como el Jardín de la República, que hace referencia a su provincia natal. Durante sus giras, tuvo la oportunidad de conocer a Ariel Ramírez, quien estaba convencido de que ella debía ser la voz de mujeres argentinas. Este proyecto se materializó en 1969, reuniendo poemas de Félix Luna y música de Ariel Ramírez, para rendir homenaje a las mujeres argentinas, personificadas en figuras como Juana Azurduy, Alfonsina Storni y Rosarito Vera, entre otras. De este proyecto surgieron temas conmovedores como lo es Alfonsina y el mar. La colaboración entre la cantante, el compositor Ariel Ramírez y el letrista Félix Luna, continúa en otros discos conceptuales, como Navidad con Mercedes Sosa y Cantata Sudamericana. En 1970 grabó El Grito en la Tierra, del que se destacaría el trascendente tema de César Isela y Tejada Gómez, Canción con Todos. Simultáneamente, tuvo su primera actuación en Chile, la cual fue un rotundo éxito. En ese mismo periodo grabó un disco simple, dedicado a dos destacados autores chilenos, en el que se encontraban los temas Gracias a la vida de Violeta Parra y Te Recuerdo Amada, de Víctor Jara. De este proyecto se cimentó en 1971 el lanzamiento de uno de sus álbumes más destacados, Homenaje a Violeta Parra, un tributo a la célebre cantautora chilena, que incluyó nuevamente Gracias a la vida. Este trabajo alcanzó un notable éxito en toda América Latina, destacándose como uno de los mejores discos de la negra, con una interpretación magistral por parte de la cantante, que hacía lucir alegóricamente las canciones de Violeta Parra. A pesar de que su carrera experimentaba un ascenso continuo y cada nuevo álbum se convertía en un éxito, Mercedes comenzó a enfrentar tensión con las diversas dictaduras emergentes. Un ejemplo de ello fue su primera actuación en España, en 1973, durante la dictadura franquista. El gobierno prohibió la publicidad de su presentación, sin embargo, logró llenar el Palacio de los Deportes. La audiencia coreaba sus canciones y la algarabía fue tan grande que Mercedes terminó conmovida hasta las lágrimas. No obstante, la situación fue diferente en Chile ese mismo año, tras el golpe de estado de Augusto Pinochet. Mercedes juró no volver a cantar en ese país mientras la dictadura permaneciera en el poder. En aquellos tiempos en Argentina, se desencadenaba un preludio de lo que se convertiría en una de las épocas más oscuras para el país, caracterizada por la censura y la persecución política hacia los artistas que expresaban mensajes de protesta o rebeldía. Tal fue el caso de Mercedes. En 1955, enfrentó una amenaza por parte de la AAA para que abandone el país. Pero la negra hizo caso omiso. Y después del golpe de estado de marzo de 1976, quedó incluida en la lista negra del régimen militar y sus discos fueron prohibidos. Actuar se volvía cada vez más complicado y aunque experimentaba momentos extraordinarios con su público en el escenario, debajo de él la tensión era palpable. Sus allegados y su equipo deben estar atentos a cualquier altercado. Las ofertas para cantar disminuían, los shows eran cancelados y sus discos no eran permitidos en los anaqueles para su venta. A pesar de las prohibiciones y amenazas, la negra se negaba a abandonar su país. Sin embargo, en 1978, durante un recital en La Plata, fue detenida en medio del espectáculo junto a sus músicos, su hijo y más de 300 espectadores. Se le acusó de cantar canciones prohibidas y tuvo que pagar una fianza para ser liberada. Posteriormente a este suceso, la situación se complicó aún más, ya que la negra era una figura importante y estaba en la mira del régimen militar. En 1979, sintiéndose humillada y preocupada por su seguridad, la de su familia y la de sus seguidores, tomó la dolorosa decisión de buscar exilio en otro país. Inició su exilio primero en París y luego en Madrid. Fue recibida en la casa de José Pons, quien ya había hospedado a grandes artistas como Atahualpa Chupanqui o Astor Piazola, y allí compartió momentos significativos con otros artistas. Sin embargo, el dolor del alejamiento de su país quedó emplasmado en su disco llamado Serenata para la Tierra de Uno, donde adoptó como mensaje la canción homónima de María Elena Walsh, Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. En el viejo continente fue reconocida como la voz de América, realizando numerosas presentaciones y ganándose más adeptos a pesar de cantar en español, demostrando que su canto era capaz de trascender los idiomas. A pesar del éxito, la tristeza de estar lejos de Argentina aumentaba. Maximizada tras el fallecimiento de su pareja, Ocho Macitelli, quien siempre la acompañó en cada decisión. El desconsuelo fue tan profundo que incluso consideró quitarse la vida. En 1981, grabó en Francia el álbum A Quién Doy. Este trabajo incluyó canciones llenas de melancolía por el exilio, que permanecerían en su repertorio habitual, como La flor azul, El tango, Los mareados, o Cuando me acuerdo de mi país. El regreso Mercedes pudo regresar a los escenarios argentinos en febrero de 1982, tras ser convocada por Daniel Greenback en una jugada magistral, y algo impensado, debido a que el régimen de la dictadura militar aún seguía latente. La negra presentó una serie de recitales históricos en el Teatro Ópera de Buenos Aires. A sala repleta marcó un hito renovador para la música argentina, al fusionar temas y músicos de diversas corrientes musicales, incluyendo el folclore, el tango y el rock nacional. Durante 13 recitales a sala llena, compartió el escenario con destacados artistas como Raúl Barbosa, Ariel Ramírez, Charlie García, León Gieco, Antonio Tarragó Ross, entre otros. Este evento incluyó canciones que se convertirían en emblemáticas dentro de sus repertorios, tales como como La cigarra de María Elena Wurge, Solo le pido adiós de León Gieco, o María Bá de Antonio Tarragó Ross. En una colaboración histórica, interpretó Cuando ya me empieza a quedar solo, junto a Charlie García, fusionando de manera única el folclore y el rock, demostrando así la versatilidad de su canto. La emoción fue tan abrumadora que, para poder cantar, Mercedes tuvo que evitar mirar al público para no quebrarse. Este conmovedor espectáculo fue inmortalizado en un doble álbum titulado Mercedes Sosa en Argentina, que se convirtió en un éxito de ventas y en uno de los discos más destacados en la historia musical del país. Sin embargo, su alegría se vio empañada cuando se enteró que el almirante Carlos Alberto Lacoste cuestionó su presencia en el país, lo que la obligó a regresar al exilio. Finalmente pudo establecerse en Argentina después de la restauración de la democracia el 10 de diciembre de 1983, comprometida con la lucha por los derechos humanos y la preservación del régimen democrático. Continuó dejando su huella en la escena musical. En 1984 lanzó el álbum Será posible el sur? que incluyó canciones de gran impacto político, cultural y artístico. También presentó los álbumes Yo vengo a ofrecer mi corazón y Corazón americano. Durante esos años protagonizó eventos trascendentales en Argentina, como el espectáculo Sin Fronteras en el Estadio Luna Park. Estos hitos no solo consolidaron su posición como una figura central en la escena musical, sino que también resaltaron su compromiso con la diversidad cultural y la promoción de valores fundamentales. En la década de los noventas ya estaba consolidada como una artista consagrada, reconocida como una de las mejores cantantes de habla hispana y comenzó a ser aclamada como una voz de América. Su prestigio se reflejó en una serie continua de exitosos recitales, tanto en Argentina como en el ámbito internacional, presentándose en escenarios icónicos como el Lincoln Center y el Carnegie Hall, donde recibió una ovación de 15 minutos. Su influencia musical se expandió por lugares prestigiosos como el Mogador de París, el Concert Ball de Amsterdam, el Teatro Colón de Buenos Aires y el Coliseo de Roma, entre otros. Durante esta época, publicó su álbum número 30, titulado De Mi, inspirado en la canción de Charlie García, donde exploró diversos estilos musicales. Después de la caída del régimen de Pinochet, regresó triunfalmente a Chile, realizando actuaciones en Viña del Mar y Santiago. En la quinta belgara de Viña del Mar, emocionó al público con sus interpretaciones, ya desde el inicio, cuando entonó Todavía cantamos de Víctor Heredia. Su canto simbolizó la esperanza, conmoveó al público mientras repetía varias veces Ya cayó, ya cayó. La audiencia coreaba el estribillo de Todo cambia. También representó las voces de América en el segundo concierto de Navidad en la ciudad del Vaticano, una iniciativa por la paz del Papa Juan Pablo II. Su participación, que incluyó canciones como Mi Madre María y Navidad 2000, fue registrado en el álbum doble titulado Concert di Natale, En el festival de Coquín, sorprendió al público al incorporar a Charlie García en una actuación conjunta. Además, compartió el escenario con Luciano Pavarotti en el estadio del club Boca Juniors de Buenos Aires, interpretando a dúos temas como Caruso y la canciona napolitana Corea Ingrato. Durante los 2000, fueron innumerables las ovaciones que recibió en los distintos escenarios del mundo, así también fueron incontables los premios y reconocimientos a su trayectoria. Inspiró a nuevas generaciones de folcloristas y artistas argentinos, ganándose el respeto internacional y colaborando con artistas reconocidos. Su último proyecto, Cantora, fue una muestra de su alcance global. Fueron tanto los que quisieron estar a su lado, que en medio del proceso se decidió continuar el proyecto con un segundo disco, Cantora II. Cantora I y II resume el alcance internacional de su voz y el respeto de los artistas de todos los géneros musicales. Allí se muestra en toda su plenitud, animándose a romper las barreras y prejuicios, algo que hizo a lo largo de toda su vida, demostrando el poder unificador y sanador de la música. Algunos de los artistas con los que hizo dúo fueron, La cantora nos dejó un 4 de octubre de 2009. El fallecimiento de Mercedes Sosa resonó como una pérdida monumental para el pueblo argentino y para el mundo de la música latinoamericana. Su impacto no solo se limitó al ámbito artístico, sino que resonó profundamente en el corazón de la sociedad. Con su agreste voz y su habilidad para interpretar, se convirtió en una figura venerada por generaciones. Su música, impregnada de un profundo sentido de identidad y pertenencia, capturó la esencia misma de la lucha y la esperanza de un pueblo. Sus canciones, imbuidas en una poesía que trasciende el tiempo, continúan siendo un faro de inspiración para aquellos que buscan expresar sus propias experiencias y aspiraciones a través de la música. Su partida dejó un vacío en el escenario musical, pero su legado perdurará, recordándonos la importancia de alzar la voz en favor de la justicia, y la igualdad. Si te gustó el contenido, te invito a suscribirte, darle me gusta y comentar. Puedes seguirnos en nuestras redes. Si deseas colaborar con Zamas al corazón, puedes hacerlo a través de un cafecito. Muchas gracias.